Muy bien, iniciamos entonces, vamos a continuar, y si hay por ahí, nosotros vamos a ver un poquito de conceptos, lo necesario, y nos vamos a ir al revés con Packer, ya nos adelantamos de esto con algunos aspectos, entonces de alguna manera, se haría una especie de repaso. Ok, bueno, estamos viendo lo que corresponde a IPv6, aquí vamos a revisar que de la misma manera que en IPv4, las IPv6 también se aplican por alcance, así como vimos ya las de enlace local, y de alguna manera las de alcance global, las globales, que son las que se pueden alcanzar a través de internet, y el enfoque de IPv6 pues es para que todo mundo tenga ya una dirección global, digamos, pública, como se conoce en IPv4, pero también, este, también se tienen direcciones únicas y locales, públicas así, únicas, locales, este tipo de direcciones, su alcance es local, digamos, a una red, o a una internet, a una internet de una empresa, o de algunas empresas, su alcance es, como dice acá, su alcance es limitado, y la relaciona precisamente con las direcciones privadas que en IPv4 se están establecidas en este, el RFC no es más como una especie de estándar, para cada tipo de direcciones se tiene un estándar, y para las locales únicas de IPv6, se asocian con este estándar de IPv4, obviamente en IPv6 también tiene su estándar correspondiente, que no vamos a abarcar aquí, seguramente en el material debe venir, pero lo que si fuera necesario, sobre todo para no ser conceptos, es que las IPv6 de alcance es de alcance local, que no son iguales a las de enlaces locales, que son de alcance locales, se inician con Fc, Fc0, hasta Fd, Ff, con un prefijo, con un aumento de 7, así se identifican las redes locales únicas sin IPv6. Entonces, nos vamos a quedar ahí con el concepto, no lo vamos a usar, el micrófono, no se escucha, a ver, creo que alguien lo tiene encendido, ya lo tenía encendido, a ver, espérame, le he editado, si se escucha, profe, si se escucha, entonces, me está fallando, leí a, a este, Alberto, a que se haya ruido, creo que lo tiene encendido, entonces, alguien más debe tener por ahí un micrófono, a este, encendido, a ver, vamos a ver, quiénes lo tienen encendido, perfecto, si Jairo, Jairo no tiene encendido, mi compañera Ángeles me dijo que no va a poder asistir, porque su internet no funciona, está bien, nada más que se ponga al corriente el problema, ok, ya todos tienen cerrado el micrófono, a ver, espero que no, no se escuche mucho ruido, entonces, las, de las IP globales, son estas, hemos estado trabajando con las que empiezan con dos, aquí nos dicen precisamente que las que están liberadas, digamos, actualmente, son aquellas que inician desde, que inician con dos, o tres, entonces, ahorita vamos a checar por ahí, si podemos ver algunas direcciones IPv6, para que veamos direcciones, digamos, reales, y es, el numerito que vemos aquí, es, tiene que ver con la longitud que asigna la, digamos, la organización central de internet, eh, es la responsable de esta, de este pedacito, digamos, con un, de un diagonal tres, o sea, que solamente juega con el primer, este, el dígito hexadecimal, y solamente modifica, hasta, vamos a modificar ahorita, tres, tres dígitos, los primeros tres dígitos, los primeros tres bits, del primer dígito hexadecimal, lo demás, ya lo manejan los, los, eh, organismos regionales de internet, y después de eso, viene la asignación, hacia los proveedores de internet, de manera que para los, las empresas que solicitan, una red de IPv6, les asignan, desde una diagonal 32, hasta una diagonal 48, me parece, creo que está ahí, para que, del 48 al 64, quede precisamente, para que creen sus, sus redes internamente, que es lo que hicimos ayer, y a esa parte de, de lo que, es el límite, digamos, que asigna, que se asigna a las empresas, a eso le conoce como prefijo de enrutamiento global, para que lo que reste, sea para el suneteo interno, de acuerdo, de manera entonces, que es la estructura de cualquier, digamos, IPv6 global, sigue esta, estos componentes, digamos, prefijo de enrutamiento global, que es lo que, va a estar trabajándose desde la, desde la porción, que asignó el proveedor de internet, a un cliente, eso es lo que se va a conocer, va a dar a conocer a internet, e internamente, pues, cada cliente, puede, de hecho, como ya vimos, puede tener la necesidad, de crear sus redes, entonces, después del tráfigo, tenemos, las subredes, que se conocen, esas subredes, solamente se conocen internamente, en cada organización, y después, es la, para la porción, de la interfase, que queramos, que es un tamaño, de 64 bits, de acuerdo, entonces, vemos lo que ya vimos ayer, 64 de, red, y 64 bits, para, interfaces, en este caso, que está, está casi lo mismo, no, ok, ok, ahí estamos, entonces, lo que sigue, tiene que ver, con las, direcciones de enlace local, que ya las comentaba ayer, que inician, que su prefijo, es, F80, o con que, identifiquemos, que tenemos un F80, para cuestiones prácticas, no vamos a salirnos, de esa parte, de hecho, de hecho, con que, veamos un FE8, ya podríamos, deducir, que se trata, de una IPv6, de enlace local, y acuérdense, esas no pueden salir, de la red local, no salen, de la red local, no es posible, por ninguna razón, por eso acá dice, que no son, enrotables, y las podemos crear, de manera automática, o las podemos asignar, manualmente, ok, antes de pasar, ya vimos esa parte, de todas maneras, voy a, detenerme aquí un poquito, para mostrarle, y para que ustedes también vean, si es posible, vamos a ver, aprovechando que tengo aquí, Windows, nos vamos al símbolo, de sistema, y vamos a ver, no sé si estoy tomando, IPv6, no sé si estoy tomando, IPv6, IPconfig, si le damos, IPconfig, si le dan, IPconfig, desde el símbolo del sistema, van a ver que, aunque ustedes, no han creado, ninguna dirección IPv6, ya sus interfaces, cada una de sus interfaces, ya tiene, una dirección IPv6, de enlace local, y obviamente es diferente, porque es diferente, por la explicación, perdón, pero si, dentro de una red, pueden estar las dos, este, ¿cómo se llama protocolo? son este IPv6, y IPv4, si, acuérdate que yo les comentaba, que, que una red, puedes, puede trabajar, con IPv4, y IPv6, si tiene los dos protocolos, se conoce, como una red dual, o tenemos ahí, este, IP, IP dual, ¿cómo se llama la red? IP, ¿red dual? Dual, si, es dual, la pila es dual, porque estamos, se llama así, porque estamos usando, precisamente, los dos protocolos, IPv4 y IPv6, pero cada quien, se comunica, con su, correspondiente, protocolo, digamos, dos máquinas, o sea, de manera normal, dos máquinas, van a poder hablar, el mismo protocolo, una máquina, con otra máquina, con IPv4, o una máquina, con que tenga IPv6, se va a poder comunicar, con otra máquina, que tenga IPv6, si está en la misma red, y vimos también, en concepto, queda, que es posible, que dos máquinas, puedan comunicarse, aun cuando una, hable un protocolo, y la otra, hable otro protocolo, pero para eso, se requiere, de otro mecanismo, más elaborado, digamos, un mecanismo, que puede ser, por tunelización, o a través, de algún, protocolo, de traducción, de direcciones, pero eso, no lo vamos a ver, no lo vamos a ver, en este, ¿es necesario siempre, que estén las dos? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Perdón las dos? Supongamos los dos protocolos. ¿Qué? ¿No te escuché bien? ¿Es necesario, que estén los dos protocolos? ¿O con una? ¿Quieres? Si quieres, si quieres experimentar, una manera de tener los dos, es que si te quiero experimentar, otras que si estoy moviéndome precisamente, son dos aplicaciones distintas, unas quiero experimentar, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de ustedes, si ustedes quisieran probarlo, o sea, de hecho, lo vamos a probar aquí, con el packet, por eso, la topología que les puse ayer, es para probar, cómo funciona, ¿no? O checar básicamente, que podemos, este, configurar una dirección IPv6. ¿Sí? El otro propósito, ya digamos, en un ambiente real, si lo vemos, si lo enfocamos desde esa manera, es que, eh, una empresa que, se esté moviendo, digamos, hacia IPv6, pero no quiere hacerlo, de manera inmediata, o, digamos, de una sola vez, entonces, puede poner ambos, y poco a poco, irse moviendo, cuando hace eso, está generando, precisamente, la parte de, la pila dual, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene los dos protocolos, pero como les digo, si es así, cada máquina, con su protocolo correspondiente, va a comunicarse, con otra máquina, que hable el mismo lenguaje, Gracias, pero bueno, bueno, profe, le dio IPv confi, IP confi, IP confi, ah, ya conocemos IP confi, esta, ok, ¿sí se ve? Sí, profe, ok, IP confi, ya por cada interfase, que tengan conectada, van a ver, la dirección IPv6, de enlace local, les dice ahí, en español, de vínculo, es igual, ¿sí? eso es, igual, Windows viene preparado, para, para que le pongamos IPv6, obviamente, se necesita un programita, que no vamos a ver, para, conectarse a un servidor, de direcciones IPv6, de Microsoft, por eso, si ustedes ven, aquí hay un adaptador, que dice adaptador de túnel, y SATAP, ese adaptador, se crea automáticamente, es como, es una interfase virtual, que se crea automáticamente, y lo único que hace falta ahí, es que el programita, que va a ayudar, a que se pida, una dirección IPv6, para que ya nuestras máquinas, tuvieran IPv6, ¿sí? y eso sucede, gracias a que se crea un túnel, por eso se llama, aquí túnel, se crea un túnel, a través de la red IPv4, se alcanza, a un servidor IPv4, en este, en Microsoft, y ese servidor, que es un servidor de túneles, de IPv6, asigna una adición IPv6, a nuestra máquina, y ya de esa manera, podemos salir, hacia cualquier sitio, que solamente sabe IPv6, o a cualquier sitio, que tengamos, y aprovechando eso, les voy a mostrar ahorita, vamos a ver, este, voy a, vamos a ver si, si con el simple pin, me muestra información de IPv6, voy a hacerle un pin a Google, y si no, lo voy a hacer de otra manera, ahí no, no me está mandando, voy a hacerlo entonces, con este otro comando, vamos a ver si, con este si, con NSLockup, NSLockup sirve para que, veamos los nombres, bueno, las direcciones, de, algunas máquinas, todas las máquinas, que tienen nombre, otra vez, le voy a poner Google, a ver si aquí ya me da, su dirección IPv6, checan, alcanzan a ver, háganlo ustedes ahí mismo, aplican el comando, NSLockup, así como, si se alcanza a ver, NSLockup, simplemente solito, y después ya, cuando les aparece el signo mayor, le ponen, bueno en este caso, yo le puse Google.com, porque quería ver, que dirección IPv6, tiene la, tiene Google, el servidor de Google, y aquí me da, entonces esta parte, ya la podemos interpretar, si ustedes ya son capaces, de interpretar esta dirección IP, si yo les preguntara, a, cuál es el prefijo de red, de Google, la respuesta cuál sería, si abarcamos 64 bits, aquí me la dicen, pues una dirección, IPv6, no, si, si por eso, la pregunta es, si yo les preguntara, cuál es el prefijo, IPv6 de Google, o sea la red, la por, la red de Google, cuál sería, el primero, donde está, bueno 26, 2607, dos puntos, F8, B0, dos puntos, dos puntos, los 8, y los 4 puntitos, en 2004, hasta ahí nada más, hasta los 808, sería el prefijo de red, ah, bueno, sale, 64 bits, entonces, hasta aquí tenemos, 64 bits, entonces, aprovechando esto, voy a probar también, para que vean la diferencia, bueno, yo espero que haya diferencias, fíjense, le doy un google, punto com, ahora le voy a dar un google, punto com, pero voy a terminar en punto mx, para ver si hay diferencia, revisan, si hay diferencia, y me dicen, y voy a darle un google, otra vez, punto com, punto, bueno, punto, es, no sé si haya, no, no hay, es, www.google.es, directamente, sí, pueden ver la diferencia, si yo les preguntara, los servidores que estoy consultando, están en la misma red, o están en diferente red, cuál sería la respuesta, ¿de todos? ¿de cada uno? Están en la misma, ¿no? ¿Perdón? Están en la misma, ¿por qué están en la misma? No cambia el último, 809 por 80b. 808, uno está en la 808, otro está en la 809, otro está en la 80b, en diferentes redes, o sea, son diferentes subredes, digamos, de google, la parte que es común, es esta, esto nos estaré diciendo, muy probablemente, sí, muy probablemente, que la red general, que la red general, que es la red general de google, la de 2.687, f8b0, 4012, sí, vamos a comprobar con, google, o ejemplo, punto, jp, checa en ese caso, cuál es la, a ver qué pasó, jp no tiene, no tiene servidor, no, fr, sí, si checa, es el mismo servidor, que este, que el de España, si, si pueden checar esta parte, a ver si, ah, no, no es cierto, sí, 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 cierto, de acuerdo, es la misma máquina, esta y esta, cierto, sí, punto es, y la punto jp, es la misma máquina, si, entonces, Japón, digamos, Japón, no tiene un servidor, Francia, si tiene, y tiene una subred distinta, también, si checa, sí, sí, y bueno, si ya me cansé de jugar con google, voy a probar con facebook, vamos a ver qué pasa con facebook, ustedes saben qué pasa con facebook, ¿cuál es la red? ¿cuál es la red de facebook? la red de facebook, ¿perdón? ¿me dice adrex? ¿una es su dirección? sí, sí, cuatro más, ¿no? ¿la que está abajo? ¿esa de la dirección? ¿la 83? sí, sí, y chequee la, fíjense cómo aquí esta parte, esta parte interesante, en el caso de google, la parte de la interdirección, de la interfase, los administradores de google, hasta donde se ve aquí, decidieron que, la edición de servidor para 2003, 2.003, nada más, que tienen dos puntos, dos puntos, 2.003, en el caso de facebook, pues este servidor, que estamos consultando, su dirección de interfase, de, el servidor, es toda, los, usa los cuatro extetos, de manera fija, de manera dinámica, no sé, aquí simplemente vemos que, si la pregunta fuera, ¿cuál es la parte de host? pues, o la dirección de host, o el identificador de host, diríamos, es, fase, 2.003, 0.253, ¿de acuerdo? si, pregunto por facebook, no sé si exista así, facebook.es, es, es el mismo, el mismo servidor, facebook.es, a ver, ustedes saben de otro facebook, fpr, facebook.es, es el mismo, facebook.es, cn, cn, ya tiene otro servidor, tiene otra, otra, fíjense, esta escena, no sé dónde, no sé si sea de china, o donde sea este servidor, checan la diferencia, entre los facebook, que les he hecho, el jefe, he preguntado, cuál es su dirección, la diferencia, entre el servidor, en los servidores anteriores, y este último, que puse, diferente, qué cosa es diferente, en acción, en el f135, la sufre, desde la 35, de la 125, si, en el f035, es la, la red, sea distinta, inclusive, si, porque la red, más bien que la red, no sea hasta las 3, 3 excepciones, tal vez hasta los, los excepciones, de acuerdo, voy a salir, y vamos a verificar, si puedo verificarlo, aquí con facebook, y con google, también, voy a ir al navegador, ya llegó alguien más, presente, ¿quién? Alexis, ¿quién? Carlos, ya está, Fernanda, Fernanda, Oscar, ya estaba, nada más, Fernanda, yo, profe, Fernanda, Isa, Isa, Fernanda, Isidro, Isidro, sí, profe, ya te había pasado, listo, ok, entonces vamos a ver, por aquí, vamos a ver, a ver si rápidamente, vamos a usar, esta herramienta, a ver si nos dice algo, Facebook, 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 aquí está, vamos a ver si es, si no le vamos a aplicar, por la dirección, vamos a ver, Facebook, aquí no veo, no alcanzo a ver, voy a poner la dirección, ok, Gracias. 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 Ahí está. Y... No me la desglosa ni. Debes es descomplir. No. 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 Me la elimina. No. No. No, no. 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 Y así no me era el rango Entonces no Quería ver Que encontrábamos La red La mera red que le dieron A Facebook Bueno, luego checamos Nos regresamos Entonces A esta parte Que ya habíamos empezado a configurar Entonces aquí ya empezamos Con la configuración de IPv6 Ya vimos que para poner Una división IPv6 es Es colocar la división IPv6 Y la longitud simplemente Para siempre que queramos configurar Una división IPv6 En el router En una interfase del router Y si lo hacemos en la máquina Pues dependiendo de la máquina Esta información que nos está mostrando aquí Es como lo vemos en nuestras máquinas reales En vez de que nos pida la máscara de su red Nos pide la longitud de prefijo Entonces normalmente aquí no vamos a cambiar Vamos a dejarle siempre un 64 Si asignamos una división IPv6 fija Como aquí en el ejemplo ¿De acuerdo? Y aquí también Lo que vimos ayer Pues en la puerta de enlace Podemos dejar la división IPv6 Que pusimos la global En la interfase Del router O ponemos La dirección corta De este De enlace local Cualquiera de las dos Les decía Es correcta Entonces ¿Qué les voy a pedir? Simplemente que Verifiquen Que eso que les estoy diciendo Es Es este Es verdad ¿No? Bueno Eh Al igual que en IPv4 También las lesiones IPv6 Las podemos configurar De manera automática No lo vamos a hacer acá En este curso Pero necesitamos saber que Si se pueden Asignar de manera automática Y en el caso de IPv6 Esto se puede hacer A través de estos dos protocolos De HCP Que en IPv4 ya comentamos También existe para IPv6 Y hay otro protocolo Que se llama Slack Entonces las dos son Formas Dinámicas De asignar una dirección IPv6 A las interfaces De nuestras Máquinas Aquí nos ponen el ejemplo De un enlace local Si checan Aquí se está asignando De manera manual también Como lo hice yo en el ejemplo Pero aquí le puso Dos uno Entonces Es como uno decida ¿No? ¿Por qué? Porque yo sé que En la interfase De En el identificador De mi interfase De mi interfase Yo tengo Derecho de Usar hasta Cuatro Exceptos ¿No? Cuatro exceptos Son de red Y cuatro exceptos Son De la interfase Básicamente Así de sencillo ¿De acuerdo? Entonces Esta parte Que sigue Desutilizamiento Dinámico Lo voy a dejar Vamos a ver Aquí Para que trae Si son conceptos Básicamente Nos dice El procedimiento Para Generarlas Estos son mensajes Bueno Hasta así como Nos dice R S Significa Router Solicitation Router Solicitation Y Router Announce Advertisement Router Advertisement Router Solicitation Es un mensaje Que va a mandar Un dispositivo Normalmente Una máquina Una computadora Un dispositivo De usuario Y un router Advertisement Va a ser un mensaje Que va a regresar Un router ¿Si? Que va a llevar Información De que existe Ese router Con información De direccionamiento Muy Muy Este Específica ¿Por qué? Porque de esa manera Va a ser posible Que el El equipo Pueda construir Su propia Su propia dirección Con la información Que le mande El router Aquí nos dice Que tipo de información Es la importante Que manda el router Entre otras El prefijo El prefijo de red Y su longitud de prefijo La puerta de enlace Y si Fuera necesario También manda La dirección DNS Y el nombre De dominio ¿De acuerdo? Y estas son Las maneras Ya más específicas De cómo Se configura Una dirección IPv6 Dice En Por Slack Simple O por Slack Con un servidor De DHCP Versión 6 Que se conoce como Sin estado O bien Específicamente A través de un servidor De DHCP Versión 6 Con estado Completo Eso sería Con estado O lo dejamos Simplemente Con stateful Si no lo queremos Traducir Entonces Me voy a regresar Y esos ya serían Los ejemplos De cómo Es el proceso Me voy a ir Al packet tracer Mientras Si tienen alguna duda Voy a Hacer una Pequeña pausa Aquí La grabación Vale No es Entonces Descargamos El packet Voy a Mostrarles Acuérdense De que hay que Moverle aquí En la plataforma Aquí abajo Ustedes deben De ver Esta Files Y ahí Deben estar Según yo Lo subí ¿Qué nombre Dice IPv6? Dice ejercicio IPv6 Me parece Aquí dice Ahí está Mira Ejercicio IPv6 No Ya Ahorita Lo descarguen Porfa Descarguen Y la idea Es que ahorita No vamos a hacer Todo Simplemente Es para que Experimente Me regreso Al packet Se checaron Que desde Facebook Files Me regreso El packet Y se acuerdan Ayer Les dije Que Bueno Generamos Las Subredes Que no es Más Que Poner Este Dígitos Bueno Un exteto El cuarto Exteto En El cuarto Exteto Generar el cuarto Exteto Y una manera Simple es Generarlo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Y si Nos hiciera Falta Si lo Quedamos en orden Después Seguiría A Si A Y 10 No es lo mismo Entonces 10 es más grande Si Entonces vamos a Hacer Si Tendremos en orden Sería 9 Después Después A Después B C D E F Y después Ahora si Empieza 1 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 De esa manera Vamos a Ponerle Direct Subredes Pero A cada Segmento Que nos faltan Acá Y la idea Es que Bueno Yo acá Empecé Con este Si ustedes No hicieron Nada Entonces Pueden Empezar Igual Con este O Bien Empiezan Con este Es poner Un router Bueno Es configurar Un router Con IPv6 Las dos Interfaces Les decía Que es mucho Más sencillo Es las interfaces Y las PCs Y le vamos A poner IPv6 Del tipo Esta Que hicimos Aquí Pero también Vamos a Crear La Interface De enlace Local O le vamos A poner Perdón La La IPv6 De enlace Local Entonces Les voy A dar Son las 5 45 48 15 Minutos Sale 15 Minutos Para que Configuren Es mucho 15 Minutos Todo lo que puedan Hacer en 15 Minutos A menos Que tuvieran El problema No es poquito Tiempo No porque nada más Van a agregar Agregar Esta información De las interfaces De las que ya están ahí Perdón No se tienen que poner En IPv6 En IPv6 Si Las IPv6 Lo que alcanzan Hacer en 15 Minutos Entonces Me voy a desconectar Bueno No me voy a desconectar No me voy a Suspender la grabación Otra vez A menos que tengan Alguna duda De 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 ¿Sale? A las 6 5 Checo Tengo dudas Ya Ya le puse La La 2002 Dos puntos F Dos puntos FA Dos puntos Tres Y Cuatro puntos Y Uno Y diagonal 64 Ahora Ahora Me pregunta Es Por decir La interfaz Gigabit 001 Esa Tengo que asignar Otra Otra Subred Por así decirlo Por decir El cuarto Expeto Checa Así como dice Aquí Aquí voy Cambiando El cuarto Expeto Ok Si Y ya Tus direcciones De tu interfaz Si Esa era Mi pregunta Por decir Aquí tiene La tres Entonces La otra Sería La cuatro Si Así es Ok Vale Si profe Gracias Vale Si Estaba Convegrando El El otro Reuter Y este Y le puse La dirección Al momento De levantarla No me arrojó Nada Quiere decir Esta mala Dirección Al momento De levantarla Pero es que Todas las Están levantadas Ah Entonces Nomás Así Nada más Va a poner La dirección La pura dirección Y ya Si Nada más Va a poner La dirección Ah Entonces Entonces El resultado El resultado Es Bien Bien Vamos a ver Nada más Nada más Como ejercicio A ver Si A ver Aquí me toca Voy a subir O bajar Un punto Alberto Esto A ver A ver Si me lo pruebe Este A mi me tocó No A mi me tocó A ti te tocó A ver Compártame tu pantalla Ya A ver Si se Solo puse una Probe No importa Ok Estaba agarrando Práctica Si Está bien A ver Ya A ver A ver Mientras que llegue Bueno Mientras Acabo de poner La otra Ajá Ahí viene Bueno Ok Si se ven las dos ¿Dónde? Se ven las dos Digo Ajá O sea El paquete Y si la esa Oye Ya me puede Más chiquito Ajá Se ve muy chico Este A ver Si está bien No sé Si está bien Así A ver Bueno Si está Terminada Terminada De este segmento De este segmento Ajá Tendría primero Que capturar No me faltaría Puse esta Nada más De acá Ajá Pero para esto Para esto Te necesito Primero calcular Esta de acá No está Surprende De acá Bueno Este segmento Si No sé ¿Cómo se hace Digo Digo Esa parte ¿Cómo? Digo No sé No sé ¿Cómo se hace Este Para sacar El segmento De acá Lo que vimos Ayer Muy sencillo Nada más Modificamos Es el cuarto Teto Que va El cuarto Exeto Que estás Cambiando Ah Igual Va a ser Para todas La misma Bueno Ok Las tres Primeros Va a ser Lo mismo El cuarto Exeto Es el que Va a ir Cambiando Bueno Aquí podemos Poner Por ejemplo Seis Ajá Y ya Obviamente Después La dirección De la Interfase 64 Ya Ah Ya sé Que me faltó Adric Ajá Quiero hacer Así Dos Dos Un 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 Cuatro Creo que Está Bien Ok Y nada más Lo único Que tenemos Que tener Claro Es que En el caso De IPv6 Si les Acepta La dirección Así Si Pero Que Hay un error No No Hay error O sea Lo único Que tienen Que entender Es que Si te Pregunto Cuál Es la Dirección De la Interfase Que Me dirías La Dirección De la Interfase Pues Todo Esto De Acá Esa Esa De la Red Ajá De la Red Ahora De la Interfase Cual Es Sería Pues Son los puros Ceros No Lo que quiero Que tenga Claro Sale Esa Interfase Es Cero 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 Dentro De Dentro De Esa Red Entonces Puedes Haber Puesto Después De Dos Puntos Un Uno Exacto Para que Sea Más Este Ya 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 Sé Donde Va Pero Es Que Me Acepto Las Dos Bueno Aquí Le Pude Haber Puesto Uno Y Aquí Después De Los Dos Puntos Uno Y Aquí De Los Dos Dos No 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 Tienen Que Ser Distintas Si Son Diferentes Interfases Tienen Que Ser Distintas Las Redes Si Cada Interfase Es Una Red Acuérdense Si Cada Interfase Una Red Por Por Lo Que Le Decía En El De Arriba Le Haber Puesto Uno Y De Dos Me La Haber Aceptado Si Claro Lo Que Le Decía En La De Arriba Que Puse Puse Este Puse Bueno Cinco Y Le Puse Los Demás Son Puros Cerros Le Pude Haber Puesto Un Uno Y Aquí En El De Abajo Dos Ajá Ah Bueno Ok A ver Salte Entonces Ahí Salte El Modo Privilegiado Ah Me salgo Del Modo Privilegiado Salte El Modo Privilegiado Mueve Las Interfaces De IPv6 Las Interfaces Ay Se me olvidó Como El Resumen De las Interfaces De IPv6 Resumen Es IPv6 IPv6 Interfaz Se me olvidó La verdad Show Primero Es Primero Show Primero Show IPv6 Si Si quieres IPv6 Es IPv6 Así nomás Interfaces ¿Qué te estoy pidiendo? Interfaces 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 ¿Qué te estoy pidiendo? Interfaces 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 Espacio Brief Es que yo lo hacía con el run El fue pero creo que ahí te muestra todo ¿No? Si La IE O así nada más Bien Ya es todo ¿No? Ah Sí Ok Ahí está Ahí voy a tomar una foto ¿Qué interfaces tienen dirección IPv6? Versión 6 Aquí nada más la serial 0 Y la serial 1 Sí ¿Sí? Ajá Sí Sí Se las puse Las dos tienen Cero en su interface ¿Correcto? Sí Así se las puse Ajá Es válida también ¿No? Sí, está bien Sí, está bien ¿Vale? Y ahí aprovechando y podemos checar Y ahí aprovechando y podemos checar Para que vean nada más La serial 0 1 que agregaste ¿Qué figuraste? ¿Qué figuraste? La enlace local la generó automáticamente ¿Sí? Sí Sí Y es distinta a la que está en la serial 0 ¿Por qué? Porque la serial 0 la modificaste ¿De acuerdo? Bueno Aprovechando esto que te estoy pidiendo Para comentarles a todos El examen de habilidades va a ser más o menos A esto Si no era esto Ustedes van a compartir su pantalla Bueno, les voy a pedir obviamente un ejercicio Completo Y ya solamente para confirmar Algunos detalles Les voy a pedir que me compartan la pantalla Y que apliquen ahí algunos comandos Ah, ya ¿Para cuál examen? El de habilidades Ah, ya De habilidades es que sepan hacer las cosas Desde el principio, ¿no? Habilidades es básicamente Cálculo E implementación Configuración Pues De las De los Raupteres Y configuración de las PCs Correctamente ¿Vale? Bueno Este, les comento también Ya revisé sus Sus tareas Sus trabajos De De la actividad 11 Y todos estuvieron Vamos a partir de que la calificación es bien en general Hubo algunos detallitos que también por eso quise ahorita Hacer este ejercicio Sobre todo Sobre todo en el IPv4 Es donde hay más Bueno Es donde voy a enfocarme más Este El problema que sigo identificando Es el Es la implementación Hubo Tres Tres de ustedes Hicieron las cosas bien En términos de que configuraron con este Todo desde cero Según lo que pude apreciar Porque lo hicieron con un PKT Pero Tuvieron ya problemas Al configurar las PCs En el Raupter No tuvieron problemas Y eso fue perfecto Pero al configurar las PCs Como que se perdieron Porque pusieron otra Otra máscara Entonces La máscara La máscara La manda El Raupter O lo que pongamos en el Raupter Como máscara La misma máscara que deben tener las PCs De acuerdo a la red en la que estén No puede tener diferente Profe Revisó el mío Si estuvo bien Digo revisó el mío Estuvo bien Eh Si salvo que En la parte de documentación Está Alberto No te seguiste El documento de práctica Acuerdo que hay un documento de práctica Donde hay unas preguntas Y Hay que contestarlas Básicamente es la La observación que te hice En el Este Pero en la configuración Y todo eso No está bien Todo está bien Si en la configuración Todo está bien ¿Vale? Los acuérdense En esa parte Hay que revisar Lo que les haga falta Todavía hay tiempo Si tienen dudas Presente la que más confianza Le tengan Ah Pero Es Si Le hay pregunta Por ejemplo Este Me digo que para guardarlo Tiene que ser De la memoria Ram No sacar todo Lo que está ahí Para Copilar A la otra memoria Que es con el Startup Confino Ajá ¿Eso para qué Significa? Es Grite Es que escribe Grite Es Ese comando Es lo mismo Que copy Rooney Al Startup Lo que pasa Es que es Fumiendo Viejito Ah Pero se lo acepta O sea Le pones El R Y el sistema Entiende Que quiere hacer Un copy Rooney Al Startup ¿Sale? Ah Pero es más recomendable El otro Entonces El otro Pero si tú Vamos a suponer Que tú fueras De aquellos Que Empezaron Con los Ravs Dígitos Ya sabes Que el R Tiene la misma Función Y que sepas Para qué Es Ah Ok Gracias ¿Sale? Orale Bueno Ya dejó De compartir Entonces Este No sé Si hay alguna Pregunta más Por ahí Oye Ataque Ataque A mí Si 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 Te escucho Vean Que bueno No Que Cómo se pone Carácter De potencia Cuando Está la Z Porque Cuando lo pongo Carácteres De potencia Si Cuando está El signo De potencia Y le pone La Z Se refiere Para salir Nomás pone Control Z Y te lo arroja Control Z Si Ya te saca Hasta afuera Para detener Dejar de compartir Dejar de compartir Si 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 Porfa Este ataque Todo Ok Ok Me voy a poner En punto Probe Si Dale Ahí está Bueno Entonces Si no hay Preguntas Pues Nos vemos El Martes Martes No Ya no No he revisado Si hicieron El segundo Módulo De exámenes Creo que Si lo hicieron Si profe Ah Entonces Lunes Tocaría El tercer Módulo ¿Cuándo? Otro examen Si Vamos a ir avanzando ¿Cuándo va a ser El otro? El lunes Los lunes Los lunes Son de exámenes Con ustedes ¿No? Creo Sí Es la primera Ya morimos Entonces Ustedes ya Chequen Los lunes Chequen Si tienen Examen Bueno Desde antes Desde antes Chequen Que tengan Examen Voy a habilitar Si es que Entonces ¿Va a haber Exámenes Este lunes? Sí Ah Ok Sin problema Sí No A ver Déjame Verificar Verificamos Cómo estamos Según yo Sí Va a estar Todo el día abierto Llevamos Todo el día abierto Llevamos dos exámenes ¿No? Sí Dos Del grupo uno Y del grupo dos Nos falta El del grupo tres Que es Va a estar Todo el día Habilitado Sí De ocho Del capítulo ocho Del módulo ocho Al módulo diez Son tres Modulitos ¿De acuerdo? El diez Sí El siete Al día De siete a once De la noche Siete a m A once P.M. Sale, profe Vale, pues Nos encontramos El martes El martes Vale Chale Chale, hasta luego Profe Hasta luego Chale, hasta luego Gracias.